Voy a hacer una prueba. Universo diferenciado, yo creo, ¿no? El cálculo periódico. Hostia, Jada Venturini y Clara puede estar muy fresco, ¿no? Con la Robin puede estar muy fresco esto, ¿eh? Erudición, exultación. Ah, pero solo es la ulti para atacar. Pero no está mal, ¿no? Es lo que buscamos, más o menos. Hace daño de regusto. No está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Aunque Clara no lo aproveche, no está mal. Ah, ¿que me han dado las tres o qué? ¿Pero por qué me dan tantas cosas aquí, tío? Veremos qué tal el nivel chungo, ¿no? Yo quiero ver qué tal está la jada aquí. ¡Perfecto! Bueno, gracias. Gracias. Sí, hombre. Sobreescribo algo, gente. Sobreescribo esta. Buscando una de exultación, ¿o qué? Hostia, la polla de… ¡Exultación quiero, he dicho! Dame exultación. Ahí está. Esta. Exultación con destrucción. Buah, pero esto es el daño perdido de todos los personajes, tío. Si no pierdo daño, esto es una mierda. A ver, algo haremos. Pero me gustaría tener… Claro, necesito más de destrucción para que esto funque, ¿sabes? A ver, tenemos aquí basurita, ¿eh? También te digo. Esta es importante, ¿eh? Potenciada, tío. Nigilidad. Tío, pero ¿qué es esta mierda? Por favor. ¿Me puedes dar destrucción, cabrón? ¡Tío! Vaya troleadinha, ¿no? Deja de trolear, cabrón. Por favor, no trolees más, cabrón. Vaya troleada, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a checar esto. Toma, para ti, Clara, crack. Me encanta como le pone el contrato en la cara. Súper irrespect, ¿sabes? A tomar por culo. Toma, trabaja. La pobre niña descalza, ¿sabes? Hazme unas bambas. Le firma la cara. Sí, sí, total, ¿eh? ¿Pero qué hace? Ya ha venido el baroc. Ahí, ahí. Ahí ya está pegando. Y ahora la ulti de la que te cuento. Ahora el veto. Aumento de daño crítico que recibe el bicho. 200k, sun y target. Muy bien, 180k, sun y target. Un básico de no sé cuánto. Otro básico de no sé cuánto. Bueno, bueno, esto es otra historia, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Es baroc! No, se ha muerto solo, tío. Aquí, aquí, aquí vamos a brillar. Aquí vamos a brillar, amigos. Se viene, ¿eh? Atentos. 240k. Ulti por aquí, ulti por allá. 100k. Bombazo. Ulti. No sé qué está pasando. 250k. 240k. Se vuelven locos. No paran de atacar. My turn. My turn. Volveron locos, ¿eh? Bombazo. Le ha firmado a la niña otra vez. 300k. No paran, ¿eh? No paran. No hay mucho daño, pero hay buen spam, ¿eh? Toma. Pero, tío, ataca, tira básicos, loco. ¿Qué haces daño? Deja de meter escudo, zumbao. ¡Deja de...! ¡Deja de...! ¿Cómo no lo matara? Bueno. Todo mierda, ¿eh? Tienda. Pero no tengo nada, tío. Soy pobre. Si no hubiera gastado tanto, tío... Vaya, he perdido el 50-50 de... Soy... O sea, soy... ¡Un puto desgraciado, tío! En todo lo que hago, hermano. Acabo de perder los dos. Dios, que alucino, tío. Los dos. Habían como dos pitis en estos eventos y los dos los he perdido, ¿eh? La polla, tío. ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? Ah, bien, ¿no? No sé qué es esto, tío. Bueno. Bueno. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo esto? Tío, tío, tío. Me flipa. He fallado, ¿no? Ah, no, mira. Ojo, que estoy acertando, ¿eh? Ojo, he ganado un 75-25 en contra. ¿95? No, no. The Dream. Te he perdido la run. ¿Por qué? ¿Por el automático? Cállate. Que no sabes. Espérate, ¿eh? Que me van a matar a la que te cuento, ¿eh? La verdad que la Clara sufre bastante con Jade, ¿eh? No voy a mentir, ¿eh? Sufre bastante con Jade, ¿eh? Clara. Creo que es el personaje que más sufre. Porque no para atacar. Está duro, ¿eh? Está duro la cosa. No tiene healer, ¿no? Vaya mierda de run, ¿no? Hostia. Bueno, mira, se ha curado. ¡Epa! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh! Los acabo de seducir. Nada, yo creo que sí que funciona, pero estábamos en un nivel un poco chungo, ¿eh? Además que tenemos un run de mierda, tío. En verdad, está pegando el horror, tío. 600 K. ¡Pum! A ver, es que el run también te lida, ¿eh? El run también te lida. ¡Hostias! Mira, esto es God. Ya está, con esto nos curamos, cabrón. Con esto nos curamos, ya está. No le damos a nadie. A ver, sobre escritura de ecuaciones, que esta es malísima, tío. Es mejor que lo que tenemos, ¿no? Pero un poco mierda por eso, ¿no? Dame algo mejor, ¿no? Basura. El último reroll. ¡Oh! Este. Me gustaría que me dieran una de cinco estrellas que fuese de algo que me interese, ¿no? Pues esto está bien, supongo. Pero no sé si me mola tanto, ¿sabes? Supongo que estamos bien, no sé. Uy, esta no me sirve para nada. Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Tranquilidad total es lo máximo, ¿no? ¡Mierda! F. Para que sí. No, no, mirad, mirad, mirad. Mirad qué bien va el run. De hecho, voy a poner esto para que veáis lo bien que va el run con la cartita que hemos puesto de que se cure un 10% la vida. Podría haberla mejorado también, ¿eh? Pero no. Con el 10% está bien. Con los ataques adicionales se curan. Y con eso ya va God. Se llevó a la... Bueno, mira, como en el lore, ¿eh? Se volvió canon de golpe. Bueno, eres mi última esperanza, ¿eh, Jade? De liberar... Vale, sí, no, libera a todo el mundo esta. O para atacar la tía. Ya no sé, tiene ultis infinitas, ¿eh, o algo? Va a cargarse al bicho ya sola, ¿sabes? Pues sí que está bien, ¿eh? Está en modo automático permanente por culpa de una carta que he pillado. No le estamos dejando al bicho este jugar mucho, ¿sabes? Es su primer ataque. ¡Hostia! Aventurine, todo tuyo, crack. Todo tuyo, Aventurine, hijo. Ah, bueno, espera, que está la Robin aquí también. A tomar por culo, niña. Vamos a hacer las cosas bien. A ver, ha estado muy bien lo de probar a Jade y tal. Bueno, me apetece... pasarme el bicho este, ¿vale? Gamble. Venga, venga, Ratio, dale. Dale, caliéntale. Caliéntalo al meme, Ratio. Dale, dale, dale. El automático va a hacer que pierda... No, se lo carga, ¿no? El Riata. No, pero un básico, ¿no? Zumbao. Tú, ¿qué pierdo? Maldito automático, troll de mierda. Me ha sesgado. La carta es automático. No solo hace que juegue en automático, sino en modo troll, ¿sabes? Esto solo se lo puede pasar el equipo full y PC, tío. Solo el equipo full y PC puede pasarse esto. 100%. 100%. Sí, sí, no, no. Solo el equipo y PC, gente. 100%. Hacerme caso. Llegó Hacienda. Equipo canon. Está para vídeo automático troll. Sí, supongo. Venga, va. Ahora nos lo pasamos, cracks. Ya veréis. Equipo corporación. Oye, espérate, ¿eh? Mira cómo se cura. Taja de ahí. Ahí, ahí. Pon escudo, pon escudo. Full y PC team, gente. Esto tendría que reventar. Lo que paga mucho menos. O sea, paga. Pero bueno, bueno, que empezó con los pilares. Pega mucho menos, ¿eh? Sin Robin, las cosas como son, ¿eh? Pero bueno, tenemos un DPS más. Vaya palizón, tío. Me has sabido hasta mal, ¿sabes? O no. Me he asesgado a la que te cuento. ¿Está pocha? No, si la que más pega es Jade, que es lo peor, ¿sabes? Y eso que es unitarget, ¿eh? La que más pega es Jade y eso que es unitarget, ¿me entienden, no? Jade debería poner el buffo a Riata. Está en automático sí o sí. Yo no puedo hacer nada. He pillado una carta que juega el juego en automático. Y ya. No se guarda ultis, no hace nada, ¿sabes? Solo trolea. Creo que la gente la infravalora. ¡A Jade! ¿Te has dado cuenta, no? También depende de donde la juegues, ¿eh? Pero sí, sí. He visto mucha gente diciendo que es súper pocha. Yo creo que es lo de siempre. A ver. Le ha esquipeado todo dios y ya está. Entonces, cuanta más gente esquipea un personaje, más posibilidades hay de que te encuentres el fenómeno personaje pocho, ¿sabes? Claro, hay mucha gente que esquipea hoy necesita excusas. Es lo de siempre, ¿sabes? Eso no debería ser nada nuevo, amigos. Aquí pegamos menos, pero la Jade carrilea bastante con el tema de matar a los bichitos. Y el pilares, pues ahí sigue, ¿no? Con los pilares. Está pegando más Jade Unitarget que el Riata y que la Topaz, ¿sabes? Solo por la cadencia absurda que tiene todo el rato pegando, ¿sabes? Bueno, el ratio está pegando un poco más. Lo del ratio no tiene sentido. No sé qué está pasando con el ratio, la verdad. O sea, el ratio está haciendo cosas, ¿sabes? En plan, él pega todo el rato y ya está, ¿no? Supongo que es una mecánica del modo este también, ¿no? Al final. Vale, bueno, tenemos el combo. Yo creo que lo podemos salvar. Se lo hace, se lo hace. Se lo hace. Ya está. Pues mira, esto no sirve. No vamos a matar ni a un cerdo, acordaros de mis palabras. Pegamos menos tres, tú. Le están pegando todo el rato al mismo, que no le bajamos. La carta es jugar autostroll, un poco. Un poco. O sea, yo no sé cuánta defensa tienen estos bichos, pero es que pegamos menos tres, ¿sabes? Es muy loco, ¿eh? ¡Eh, manda un logro! O tienes una ecuación de una ecuación de una de tres estrellas, dos bendiciones necesarias, esto no. O esto del res, una ecuación de una de tres estrellas o cinco potenciadas estas, tío. Que me potencia las tochas, tío. No tengo nada. Estoy como ultra pobre. No sé qué subir, ¿eh? La velocidad puede estar bien para que ataquen más veces. La defensa ya está potenciada. Bueno, y a ver el enemigo que tenemos, y según eso… ¡Guau! ¿Qué tiene este débil? Popurrí, ¿no? Todos son débiles a cuántico, triunfamos. Y a físico, muchos. Un físico, dos, tres, cuatro débiles a físico. Es lo que más son débiles, ¿no? Contra este bicho igual también se puede jugar a jerta, ¿eh? Podemos probar el equipo GOT de daño absurdo, si queréis. Si no funciona, probamos otra. Vamos a ver qué tal. En automático, eso sí, pero bueno. Vamos a ver qué tal, pero este equipo funciona muy bien. Este bicho es un poco… Es un poco pure fiction el bicho este. Pero los bichos estos tendrán mucha vida quizá, ¿no? No sé. 300k, tú. Pero que me ha pegado, tú, ¿eh? ¡Guau! Se me ha quedado fina la pobre. ¡Hostias! Mirad, ¿eh? Ahora ya está full escudo, pero no veas, tú. ¡Guau! ¡Guau! ¡731! ¡Madre mía! ¡Un millón doscientos mil! ¡Un millón! ¡Bueno! ¡Tranquilito, amiga! ¡Un millón doscientos! ¡Un millón trescientos! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Hade, hija, para! ¡Para, Jade! ¡Estás loca! Se le fue la pinza totalmente a la Jade, tío. Se le fue totalmente la pinza a la Jade. ¡Un millón cuatrocientos! ¡Un millón! ¡No, nada! ¡No tiene sentido ninguno aquí ya, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, amigos! ¡Va solo el equipo, tú! ¡Venga, ahora ulti crack! ¡Madre mía! ¡Como está fundiendo, tú! Y adelanta, hijo, porque si no... El verdadero My Turn, ¿eh? ¡Qué pasada, tú! ¡Qué pasada, tú! ¡Guau! ¡Se lo van a fumar al ojete este, ¿no? Sí, ¿no? ¡Se lo fumaron, ¿no? ¡A ver, que tiene otra fase, tú! ¡Guau! ¡Toma! ¡Tetecientos Ks! ¡Un millón! ¡Un millón trescientos! ¡Ya se volvió loca! ¡Ya se volvió loca, tío! ¡Un millón cuatrocientos! ¡Un millón trescientos! ¡Guau! ¡Un millón! Vale, así, pues bueno. Con el rato pegan a Hanabi, no hay nadie más, tío. No sé, tío. Tenemos mucha más gente por ahí. Bueno, enséñales quién manda a Hanabi. Enseñales a respetar. No pega, Hanabi, ¿no? ¡Hostias, tú! ¡Me cago en Dios! Sé que es este modo también, ¿no? Pero, hostias, loco. Vaya barbaridad, tú. ¡Eso es trampa, eh! Otra vez a la Hanabi, tío. No hay nadie más, ¿o qué, loco? Hostia, le ha quitado el escudo entero de una hostia, tú. Bueno, ya tiene el escudo full otra vez. En cuanto se ponen aquí a pegar, hostias, esto es un no parar, ¿eh? Es un no parar, ¿eh? Mira que el rune ha sido difícil. Vale. Pues está guapo, ¿no? Me ha molado, ¿eh? Me ha molado bastante, tú. Me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Me ha molado. Me ha molado. Me ha molado. Gracias.